Mi bebé. A ver vos, ¿cómo es que se llama esa? Mancha. Mancha, a ver. A ver, manchita. Salida ahí, dale a mancha. No importa, déjalo porque así le da calor, viste. Sí, ella siempre se desciende ahí. Sí, sí, sí. Bueno. Flavia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andás? Bien. Acá. ¿Qué tiene el perrito? Con estos niños. Mirá, hace días que dejó de caminar, ¿no? Se dejó de caminar. Se le había inflamado el abdomen y le había quedado duro, duro, duro. Y bueno, hasta el día de hoy no camina, no se mueve. Lo único que se hace, que le hace la mamá de él, es girarlo o acomodarlo un poquito para que él, no sé, no saca la hambre, ¿no? Claro. Y bueno, tenía mucho moco y como dice acá la doctora, probablemente es un moquillo, una enfermedad infecciosa. Le vamos a conseguir un bucito para ponerle, para que no, 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 no lo entra ni bueno. Sí, todavía está frío. Sí, 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 sí. Y un perrito que tiene unos 13 años más o menos. Ah, viejito. Sí, 13 o 13 años. Sí, sí. Es viejito. Es un perrito grande. Sí, porque yo era chico cuando lo trajeron y él era chiquito también. Y yo, este año ya cumplo los 12 y él debe tener como 12, 13 años. Ni más ni menos. Pero está. Así que más o menos sintiéndose abajo. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo te lo taco, lo va bien tapadito. Dejala que ella se quede con él, ¿viste? Porque le da calor. Para que le dé calorcito. A ver, bonito. Tiene una puerta con un hombre. Bueno, muchas gracias por todo. A ver, ¿vos cómo era que se llama ella? Mancha. Mancha. Vamos a acomodar, manchita. Acá, porque quede tapadito. Un poco de calorcito. Al hermanito, ahí. Se llama manchita. Está gordito. A ver, ve. Es que anda. Sí. Ahí está. Vos dale calorcito. La manchita. ¿Sí? Bueno, muchachos. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Vale. Bueno, Flavia. Bueno, gracias. Muchas gracias. A ustedes, bueno, a Ecos, a Andrea, que siempre están. Que nunca nos dejan tirados. A Fernanda acá, que es una genia. Y bueno, que mañana tengan un día más tranquilo, por favor. Bueno, muchas gracias. 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 Que pasen bien. Gracias por todo. Igualmente. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.